¡Gracias! 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 ¡ Grindete! ¡ροvidante! ¡De nueve! ¡Ready! ¡Nuncie! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ...y fui yo a Paloma a llevar coñones de huevo. ¿Qué te pasó con mi tienda? Cállate, cállate. ¡Gracias! ¿Te siento comercial y perdí no está en el mercado? ¿Cómo tengo que ir? No. ¿Tengo que ir con la terapia? ¿Puedes abierto? No, yo te voy de la cifra, te digo que te abierto. Ah, ese sí. ¿Tengo que ir con la terapia? Sí, sí, sí. ¿Entendés? ¿Qué te parece? ¡No, pero no pasa nada! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Falta de un líder ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Nobrando! Me he encontrado una froncita o algo ¿No? ¿¡Qué? ¿Se está oído todo ahí, no? ¿¡Eso que decir lo antes?! ¿Qué? ¿Eso que decir lo antes? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Evet! ¡Buen budget! ¡Bravo! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Va! 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 ¡Va!¡Va! ¡Va! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Sofalo! ¡Sofalo! ¡Sofalo, uno! ¡Sofalo! ¡Si, sigue! ¡Si falta! ¡Si falta! ¡Eeeh! 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 ¡Chineactito! Vuelan, vuelan. ¡Fuera, vuelan! ¿Como aquí se lograba? ¡Ellos! 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 ¡Catárrrrrrr! ¡Se caña ahora, chicos, que llegó a poquete! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Inquíritas cómo miramos! ¡Fátima, clavos! ¡Gracias! 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 ¡Mano! ¡Mano! ¡Esta! ¡Mano, la verdad! ...es saltarás... ...y... ¡Mano! ¡Nos hombres fueron fuera de su corazón! ...y acazar en diagra, 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 diagra... ¡Abajo, viga! ¡Muy bien, acazar en adelante! ¡Gracias! 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 en la vida de Reago, por si no es nombre. En la vida de Reago, por si no es nombre. En la vida de Reago, por si no es nombre. ¿De Mariano? ¿O de Cecilia? No sé la cosa, en el principio no, porque no está trabajando y salía de maquillaje, porque no había mis hijos sino dos días. No lo sentí, porque a lo mejor no tengo que estar en México, no tiene que estar en el caso. ¡Ey! 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 ¡Ya se llega! ¡Ey! ¡No vamos a sacar nada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Otro cambio para favorecer a Diana! ¡Vamos! ¡Otro cambio! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!